Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones, una iglesia local con una visión global. Cosecha Mundial De la gran ciudad de Neuquén Tenemos al Pastor Raúl Tavario, que en esta noche va a compartir la Palabra de Dios con nosotros. Él es uno de nuestros hijos. Amén. Y él y la Pastora Giselle, no sé si quiere pasar y decir hola, quiere decir hola. Vení, vení, vení. Ellos están haciendo una gran obra en Neuquén. Nosotros estuvimos hace dos fines de semana ahí con ustedes, ¿no? De improviso, ¿no? Nada programado, ¿no? Pero estuvimos ahí. Bueno, cuando se termina, le da el micrófono a él. Amén. ¿Está bien? Bueno. Hola, hermosa iglesia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy tenemos el gran privilegio de estar junto a ustedes. Los amamos. Quiero que miren para atrás, si pueden, y saluden ahí a Neuquén, que está desde las 7 de la tarde. Amén. Bueno, los amamos un montón. Gracias a nuestros padres por darnos este gran privilegio. Y hoy de verlos de vuelta en esta gran celebración. Amén. Amén. Bien, qué bueno. Bien, amén. Lo mismo digo, ¿sí? Para mí también es un enorme privilegio. Todo lo siento, ¿sí? Me siento más cómodo. Fue toda una tremenda semana esta, ¿sí? Bueno, me sacó lo que iba a arrancar, así que ya me descompaginó toda la pastora. Le iba a decir que saluden, así que tengo que volver a rearmar todo. Bien, estoy contento, ¿sí? Estoy feliz de poder estar con mi familia. Feliz de mis padres espirituales, ¿sí? Que han marcado mi vida, nuestro matrimonio, junto con un montón de dones que en el recorrido este, la vez anterior hablamos con el apóstol, con nuestros apóstoles. Comenzamos en el 2008 y costó al principio. Pero cuando Dios marca y establece cosas en el corazón de un hombre y de una mujer de Dios, que están llamados por Dios, y la primera cosa que Dios marca es una relación con ese hombre y con esa mujer para establecer una identidad, para establecer un diseño. Cuando Él dice ciertos puntos, marca puntos específicos en la vida de una persona, uno aprende a someterse más allá de que en su momento el don no nos gustara. ¿Sí? Nuestro don era nuestro apóstol Martín. Yo le compartí a Él que cuando comenzamos había algo que me caía mal. Era cuando Él decía, tarado, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo me sentaba allá al fondo y cada vez que sonaba esa palabra, se me sacudía todo. Pero era porque en realidad yo me sentía un tarado. ¿Sí? Entonces no había peor cosa que me lo volvieran a arrepentir. Ya sabía que era. Pero, ¿sí? Pero bueno, tomamos un compromiso. Cuando nosotros nos casamos, en la luna de miel, nosotros teníamos como objetivo irnos a vivir a Neuquén enseguida, en ese 2008, enero, 26 de enero, volver de la luna de miel e irnos directamente a Neuquén a vivir. ¿Sí? Por lo mismo que le digo, cuando Dios marca el corazón de una persona, en ese corazón nace el no hacer nada fuera de su voluntad. Más allá que esté el deseo en el corazón de uno, ¿no? Porque emocionalmente yo me encontraba con muchas ansias de estar en esa ciudad, de comenzar una iglesia, de trabajar junto a la pastora, de extendernos, de hacer el plan de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo marca la vida de uno, es como que la prioridad pasa a ser lo que Él dice. ¿Sí? Entonces, sabiendo que nosotros ya teníamos todo preparado para irnos a Neuquén a vivir, en esa luna de miel, mi corazón, mi oración siempre fue no quiero hacer nada que estropee lo que vos querés hacer en mí a través de mi vida. ¿Sí? Fue continuamente. Entonces, en aquel momento, cuando estábamos en luna de miel, llegamos de pasear con la pastora, yo me fui a la pieza a descansar, ya eran como las nueve de la noche, estábamos en Buenos Aires, en Capital, y el Espíritu Santo entra por la habitación de la pieza donde estaba, mientras ella estaba haciendo vida ya de esposa, porque me estaba cocinando. Entra por la habitación de la pieza y me dice que no me iba nada, que me quedaba en Olavarría, que Cosecho Mundial iba a ser mi lugar, que el pastor, en aquel momento, mi apóstol hoy, iba a ser mi pastor, mi padre espiritual, mi referente, el apóstol Quini iba a ser el referente de la pastora, hoy pastora, Giselle, y que él conocía el tiempo y en el tiempo que él digiere que lo iba a marcar en nuestros dones, nos iba a dar libertad para salir. ¿Sí? Así que cuando terminó de hablarme, paraba al lado de la cama, yo lo primero que pensé, dije, ¿y cómo la convenzo a la pastora? Porque está toda su familia allá, ella quedó sola, no la barría, no hay nadie a quien visitar y a quien correr cuando estemos en conflicto. Porque pasa por ahí a veces, no, tanto mal la mujer, porque yo conozco a hombres que también les cuesta salir de abajo de la pochera a la mamá. Pero yo veía esa parte, entonces dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, marcáselo a ella y yo voy a obedecer. Así que cuando ella entró a la pieza, comimos, nos acostamos, y entonces en ese momento le compartí, le dije, ¿sabés qué? El Espíritu Santo me marcó una cosa importante para lo que es para nosotros y me dijo que no íbamos a viajar. Que íbamos a comenzar a congregar en Cosecha Mundial, lugar que no nos gustaba. Habíamos venido en dos oportunidades y no nos había gustado en primera parte porque nos sentimos como sapos de otro pozo. En otra parte, la enseñanza, para mí que mi don, yo puedo decir, en cuanto a motivación creo que es de enseñanza, a mí me gusta que los significados sean claros, específicos y con un fundamento. Cuando alguien me dice algo, yo quiero fundamento. Entonces cuando el apóstol decía significado, yo decía, ¿cómo eso? ¿Dónde lo saca? Sí, no lo entendía. Entonces cuando le dije a la pastora, la pastora me dice, bueno, me dice, bien mujer de Dios en su momento, me dijo, si el Espíritu Santo te lo marcó, lo vamos a hacer. Bueno, joya, digo yo. Del 2008 al 2009 fue nuestro peor año matrimonial. Bueno, jamás mi familia se enteró, porque ellos son testigos, jamás corrimos a un hogar a llevar nuestras dificultades. Como les vuelvo a decir, cuando uno está marcado por dentro y Dios marca a fuego, algo que una vez el apóstol Jim decía, cuando el Espíritu nos templa, establece algo en nuestro interior, más allá de toda situación que se presenta, adversidad matrimonial, como está tan fuerte ese llamado, y yo hablo de un llamado, no a una función, sino un llamado a una identidad y a una relación que después da como consecuencia funciones, ¿sí? Nos lleva a funcionar en lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Entonces, como había ese llamado de parte de Dios y nos había marcado de tal manera en mi interior, yo creo que a todos los ha marcado, o al que no lo hizo hoy, debería buscar eso, ¿sí? Ese momento donde el Espíritu Santo nos templa en lo íntimo y como dice la palabra de Dios, que podrán venir el fuego, pero no te va a quemar, vendrá un montón de cosas, pero no te van a mover de tu lugar. ¿Por qué? Porque fuiste marcado adentro, ¿sí? Hay algo que está adentro, establecido en tu interior. Entonces, en ese momento, todas las circunstancias que vivimos, ¿por qué había reconciliación? Porque había alguien que nos había llamado y queríamos honrarle, le queríamos cumplir. Entonces, por no estar mal con esa persona que es el Señor Jesús, ¿qué hacíamos? Arreglábamos nuestra condición. ¿Sí? Automáticamente resolvíamos nuestros problemas y decíamos, vamos a correr por el llamado. ¿Sí? Él nos llamó, yo quiero honrarle, vos le querés honrar. Así que los dos determinamos funcionar en el plan. ¿Sí? En ese año, yo la llevaba a la pastora al encuentro, porque se me encaprichaba y no me quería ir. Entonces, yo la cargaba en la bicicleta, teníamos una bicicleta para los dos, la sentaba en el portaequipaje y le decía, vamos al encuentro. Y yo no quería y allá salía. Dejaba afuera el encuentro y yo le decía, una hora y media te vengo a buscar. Como a los chicos. Sí. El comprometido era yo en el principio. Después, una gran mujer la marcó, marcó su vida, la llevó... Yo creo que la visión tiene cinco P y son re importantes. Yo muchas veces, por no interpretarla y no describirla, como responde, vieron que la visión dice, Navacud 2.2, escribe la visión. Uno de los significados de la palabra escribe es describir, explica. Describe, sintetiza el significado. ¿Dónde te quiere llevar? ¿Qué es lo que quiere decirte? Entonces, por no comprender, muchas veces lo que hacía era aplicarla por la información, pero sin llevarla a mi corazón. Entonces, por ejemplo, multiplicar para mí era un logro para reflejar un resultado. Pero cuando entendí y se formó en mí la visión, entendí que multiplicar solamente es consecuencia de hacer un buen trabajo en cuanto a una predicación, un buen pastoreo y una buena preparación. Entonces, el plantar surge. ¿Por qué? Porque se hizo conmigo. A mí se me pastoreó bien, se me preparó bien, tuve buenos dones, tuve unos tremendos padres que me marcaron, establecieron cosas en mí. Entonces, plantar fue fácil. En aquel momento me decían, ¿Y va a dejar todo? ¿Y qué es todo? Todo para mí es donde Él me envía. Todo lo que tengo no es nada sin Él. ¿Qué me voy a quedar haciendo con todo esto y sin Él? Prefiero tenerlo a Él y no tener nada. Sí, es algo que entendí el apóstol Pablo cuando él lo dijo. No digo que Él quiso vivir pobreza, pero si tenía que pasarle y estaba con Él, es feliz. ¿Sí? Como yo digo a la gente, si yo sé que Él va conmigo, todo lo demás para mí está bien. Sí, yo tengo que tener esa seguridad. ¿Vos vas conmigo? Y el Espíritu Santo me dice, vamos, bueno, listo. No me importa todo lo demás. No me importan los conflictos, no me importa la economía, no me importa nada. Saber que Él está. ¿Sí? Él una vez me dijo, Raúl, si yo soy Dios, como hice con mi hijo Jesús, a mí no me cuesta nada mover reyes para que te sostengan un llamado. Lo único que necesito es que vos me digas que sí. Entonces le dije, bueno, yo te digo que sí. Donde vos me digas, allá vos. Yo hago lo que vos querés. ¿Sí? Entonces, yo le decía de la visión. ¿Bien? Hay una P re importante que se descuida muchas veces, creo yo, y es la de, o yo la descuido, no sé ustedes, fue la del pastoreo. ¿Sí? Todos conocemos que pastorear es llevar a la persona a ser libre, sana y fuerte. ¿Verdad? Lo saben. ¿Sí? Muchas veces por el afán de multiplicar un encuentro, nos apuramos de la predicación a la preparación. Y queremos resolver áreas de la persona en el transcurso, mientras ya es líder. Pero sin darnos cuenta que estamos descuidando de que ese líder no tiene nada para impartir. Porque aún hay cosas en su vida que no están resueltas. ¿Cuál es la primera y primordial que no está resuelta? No entiende su diseño. ¿Sí? No es hacer, es ser, como dice el apóstol Kim. Es entender cuál es mi diseño. Cuando yo entiendo cuál es mi diseño, funcionar es algo sencillo, porque es parte de lo que soy. ¿Amén? Entonces, cuando hicieron ese buen trabajo sobre nosotros, caminamos en el plan, comenzamos a congregar. Cuando la pastora fue marcada por esa gran mujer que hoy es pastora en azul, me pasó por arriba. ¿Sí? Literalmente. Me pasó por arriba. ¿Sí? Era correr, correr y correr. Y yo ahí empecé a hacer retranca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tenía un conflicto, era la timidez. ¿Sí? Otro conflicto era lo vergonzoso. Entonces la pastora decía, nos tenemos que sentar más cerca, más adelante, para que los apóstoles sientan nuestra presencia, sientan que estamos con ellos, porque delante se escucha mejor. Bueno, bueno, le decía yo. El domingo. Bueno, bueno, el domingo vamos a estar al frente. Arrancábamos, entrábamos, ella al frente, segura de lo que quería hacer, y yo por detrás. Cuando yo ya estaba en las 15 filas para atrás, me sentaba ahí nomás. Y la pastora se daba vuelta, me buscaba, me decía acá, no, no, hasta acá nomás, hasta acá llego. ¿Sí? Pero fuimos avanzando. Una determinación que tuve que hacer, vieron que el apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 9, en el 8 habla, en esto pensad, en cosas agradables, dignas de la avanza. Pero si uno interpreta bien ese versículo, que viene más atrás, que trae un contexto, los títulos no son reales, por eso hay veces que sacarlos para poder comprender todo lo que viene diciendo. Cuando dice, si hay algo digno de la avanza, entonces no está hablando de Dios, está hablando del don. ¿Sí? Y entonces cuando habla acerca del don, está diciéndole, lo que viste, oíste, aprendiste, recibiste, esto haced. Y entonces el Dios de paz, el mismo Dios de paz, que habla arriba, cuando uno está ansioso, afanado por pensamientos, y paz significa claridad de pensamiento, tener pensamientos claros, para yo poder caminar con pensamientos claros, o sea, tener mis objetivos en claros y alcanzarlos, y que nada me saque de ese enfoque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar un referente, un padre. ¿Sí? Entonces en ese momento que busqué, mi don. Entonces, lo que vi, oí, recibí, aprendí, comencé a hacer. ¿Sí? En menor medida, pero no fue que, porque a veces se malinterpreta, lo veo que el apóstol se agarran las manos así, y entonces lo miran y copian. ¿Sí? O copian cosas que otro hacen. ¿Sí? Sino que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos guía. Algo que yo estaba meditando en esta semana, me gusta mucho escucharlos, ¿sí? A los apóstoles. Fue algo de lo que marcó nuestras vidas en su principio. Para que este hombre cambiara y los recibiera como padre, tuve que tomar una determinación. Y fue no escuchar otra voz que no fuera mala, que no sea otra que no sea la de ellos. ¿Sí? Yo dije, son mis padres, Dios me lo marcó, y aunque hoy emocionalmente y carnalmente no lo entiendo, no lo puedo vivir, lo voy a hacer. ¿Sí? Porque Dios me marcó, Dios me estableció eso en el corazón y lo quiero hacer. ¿Sí? Entonces comenzamos a escucharlos todos los días y, por ejemplo, a los dos, a ambos los escucho un montón, ¿sí? Pero por ahí a veces el apóstol, ¿quién le escucho un poco más? Por cuestión de la enseñanza, ¿sí? De que da muchos significados y ejemplos. Entonces a mí me gusta después agarrar y buscar más y desarrollar todo eso como mi apóstol. Mi apóstol, yo le digo que muchas veces él me habla por el Espíritu. ¿Sí? Él está diciendo una cosa pero su Espíritu está marcando otra en mí. ¿Sí? De hecho, toda la etapa que fuimos viviendo la trayectoria hasta plantar, hasta poder salir a establecer iglesia, me fue marcando por el Espíritu. ¿Sí? Y lo bueno de la guianza del Espíritu es que el Espíritu te anticipa. ¿Sí? Siempre te está anticipando, siempre te está haciendo ver espiritualmente lo que naturalmente mucha gente o muchas veces uno no puede entender. ¿Sí? Por ejemplo, yo le decía que el apóstol saludaba cuatro o cinco al lado de mí y no me saludaba a mí. Y yo estaba ahí parado. ¿Sí? Pero como el Espíritu Santo trabajaba en mi interior, él me decía, tranquilo, estoy tratando con vos. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tu conexión es emocional. ¿Sí? Tu conexión es almática. Te saluda y vos te sentís importante. Y no es así. Entonces, cuando él fue trabajando todo eso en mí, que llevó un periodo de casi tres años, el apóstol le daba palabra a todos, todos pasaban a la impartición, le entregaba palabras, pasaba yo y no me entregaba nada. Me ponía la mano nomás y seguía. Nunca una palabra y yo decía, ¿qué pasa? Pero llegó un momento que tres años justo después de aquella luna de miel, en una impartición, el apóstol me da la palabra que el Espíritu Santo me había dado en Buenos Aires. La misma palabra, exactamente igual. ¿Sí? Él me dijo, no se podían ir porque no era el tiempo, porque yo soy tu referente, porque el apóstol King va a ser la referente de la pastora y en el tiempo, que yo sé el tiempo, que el Espíritu Santo me lo va a marcar, ustedes van a salir a plantar a Neuquén. ¿Sí? Igual. Y yo cuando fui a mi casa, llegué a mi casa, le di gracias al Espíritu Santo y le dije, ¿por qué tardaste tanto? Tantos conflictos, tantas cosas nos podríamos haber evitado, porque había a veces conflicto con la pastora por causa de eso, ¿sí? Yo tardé en resolver áreas, situaciones, pensamiento, ¿por qué? Porque muchas veces resistí impartición, ¿sí? Resistí la impartición que los done, la enseñanza, la resistí, hasta que permití que la obra del Espíritu Santo comenzara a trabajar. ¿Sí? Cuando Él marcó eso en nuestras vidas, comenzamos a correr de otra manera. ¿Amén? Comenzamos a trabajar de otra manera. Pero algo importante que siempre hubo en ambos y que recibimos de ello y que lo mismo que le decía hoy que vi, oí, recibí y aprendí, fue la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Cada palabra no era una información, sino algo que yo quería que se bajara acá mi corazón para que desde acá comenzara a funcionar hacia afuera. ¿Sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, ha venido gente de Neuquén y no es que uno lo cuenta para sentirse más, sino que lo quiero compartir para que vean nuestra motivación. Le han compartido, le han dicho qué bueno los plantadores o los pastores que ustedes tienen, los queremos mucho, nos han marcado. ¿Sí? Y nosotros jamás a ellos les dijimos eso. Nunca les dijimos nada. Entonces ellos cuando iban allá nos decían, wow, qué tremendo, nos dijeron esto, nos dijeron esto. Entonces nos dicen, ¿ustedes saben que causaron eso? Y la verdad que no. ¿Sí? Porque todo fue inconscientemente. ¿Sí? Cuando uno lo hace consciente, lo hace por un objetivo. ¿Sí? Cuando uno lo hace inconsciente es porque es parte de su diseño y todo lo que sucede alrededor es consecuencia de funcionar en el diseño. ¿Se entiende? Entonces porque nos determinamos caminar en ese diseño que Dios había marcado para nosotros y que habíamos visto en nuestros dones, pudimos experimentar los resultados. Los resultados en nuestra vida son consecuencias. Amén. Entonces yo quiero compartirles rapidito cinco decisiones importantes que debo tomar para llegar donde tengo que llegar. ¿Sí? El otro día una persona me mandó un mensaje de WhatsApp y me dijo diez cositas que me tendría que decir para lograr lo que ustedes lograron. ¿Qué fue lo que hicieron? No me alcanzaron a las diez. A cinco llegué. ¿Sí? Me forcé, le puse y voy a seguir meditando. ¿Sí? Pero él tiró de eso hace un mes atrás. ¿Sí? Se anticipó algo que me hizo pensar y me hizo pensar durante todo el mes. Donde estaba era lo que pensaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque despertó algo en mí. ¿Sí? De decir ¿y cómo se logró? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Sí? Entonces meditaba con el Espíritu Santo y le preguntaba al Espíritu Santo y le decía ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo logramos llegar a donde se llegó? ¿Sí? ¿Amén? Y entonces quiero que vayan a Isaías 43.10 y es un poco de lo que les compartí hace un ratito. Muchas veces se entiende como llamado el glamour el glamour las luces un púlpito un micrófono una buena pilcha o un buen auto una iglesia un nombre ¿sí? y en la reflexión vas a encontrar que el Espíritu Santo ministra y ahí es cuando la gracia comienza a actuar sobre tu corazón y te lleva a caminar en tu diseño. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Amén? Algo que yo meditaba la semana era crecer en gracia para con Dios y le decía al Espíritu Santo ¿qué es crecer en gracia para contigo? Y hay un versículo en la Biblia que dice que el Espíritu Santo tomará de lo Jesús dijo ¿no? que el Espíritu Santo tomará de lo de Él y Él dijo y digo lo mío porque lo de mi Padre es mío y Él te lo comunicará a ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo lo pida al Padre entonces cuando yo lo pido al Padre el Hijo lo hace para que el Padre sea glorificado. Entonces yo dije es crecer en influencia a través de la guianza del Espíritu Santo de oírlo más claramente para que Él tome de lo del Señor Jesús me revele a mí para que yo me presente al Padre en su nombre quiere decir de parte de Él y que el Hijo diga sí, sí, yo lo envié. ¿Sí? Y entonces dice cuando el Hijo dice que sí Él me lo da para que el Padre sea glorificado en esa palabra. Entonces dije lo que quiero crecer es en la dirección en la guianza del Espíritu Santo quiero crecer en esa influencia de que Él pueda tomar del Hijo lo que el Hijo quiere darme a mí para que yo lo pida al Padre para que el Hijo lo haga para que el Padre sea glorificado. ¿Se entiende? ¿Amén? Sí, es algo que anhelo. ¿Amén? Y ahí en Isaías 43 dice vosotros sois mis testigos dice el Señor y mi siervo o mi Hijo a quien yo escogí para que conozcas creas y entiendas que yo mismo soy. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios de que nos llama? Número uno para que conozcamos número dos para que creamos y número tres para que entendamos quién es Él. ¿Sí? Y qué justo que coincide con el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro personal con la persona del Señor Jesucristo su primera pregunta fue ¿Quién eres? ¿Sí? Establece en mí una identidad de relación para que yo después te pueda decir ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Entonces cuando eso se forja en nuestro interior y una de las significados primero le quiero decir es de conocer significa un conocimiento por medio de experiencia. ¿Sí? Es un conocimiento por medio de experiencia. ¿Sí? No es solamente una información sino que yo algo experimento ¿Sí? Con Él algo en mi interior se establece en el momento que yo tengo relación e intimidad con el Espíritu Santo algo se establece en mí. ¿Sí? En el momento que nos fuimos a a plantar que nos íbamos a ser enviados el Espíritu Santo venía hablando ¿Sí? No sé si fueron alrededor de dos meses o tres antes en un sueño yo estaba acostado en la cama y de la habitación donde nosotros dormíamos con la puerta abierta se veía la puerta de entrada al comedor de la casa. ¿Sí? Entonces en ese sueño yo estaba acostado en la cama mirando hacia esa puerta y la puerta se abre golpea se abre de par en par y cuando se abre de par en par estaba un hombre allá de Neuquén llorando ¿Sí? Y en el sueño me despierto y cuando me despierto la puerta del comedor a las tres y media de la mañana a cuatro se abre sola de par en par ¿Sí? Todo oscuro me pegó un jabón importante ¿Sí? Porque antes de orar revisé todo ¿Sí? Fui al baño fui al lavadero fui a la cocina y yo decía Dios ¿Qué fue eso? Y después oré y le dije Espíritu Santo ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Y lo primero que pensé esa persona está mal ¿Sí? Pensamiento natural ¿Amén? Pero cuando el Espíritu Santo está el Espíritu Santo me dijo Neuquén comenzó a reclamarlo Neuquén los está necesitando Neuquén los está llamando ¿Sí? Así que me gocé y comencé a orar por esa palabra y comencé a creer por esa palabra tres meses después nos acostamos también a dormir y vuelvo a soñar ¿Sí? Cuando vuelvo a soñar sueño que estábamos en estudiante porque el Congreso era un estudiante en una parte y viene el apóstol y se me para al lado ¿No? Con una bolsa con unos zapatos adentro y cuando yo miro la bolsa que estaban los zapatos adentro yo digo esos son mis zapatos entonces el apóstol me dice Raúl se los llevas a tal persona ¿Me oyes? Se los llevas a tal persona y se los das a él Entonces yo en eso le quiero decir mi apóstol son míos los zapatos ¿Sí? Como que capaz que hay una confusión son mis zapatos le quise decir pero en eso que le quiero decir mi apóstol me toma de la camisa fuerte y me dice ¿Me escuchas? Se los llevas a tal persona y yo ahí me pongo así y le digo bueno, bueno le digo y me dice porque para ti Raúl tengo botas nuevas ¿Sí? Y me desperté ¿Amén? Y cuando me desperté le pregunté al Espíritu Santo qué era y él me dijo llegó su día se van ¿Sí? Se van para Neuquén entonces a la mañana me desperté y estaba ansioso por contarle a la pastora y no sabía qué manera hacerle ¿Por qué? Porque la pastora ya se había enamorado de acá y se quería establecer acá ¿Sí? Pero a mí no podía seguía riendo eso por esa ciudad entonces buscaba la manera de decírselo y cuando nos subimos al coche para venir que acá a la vuelta había un desayuno de pastores y plantadores no sé si recuerdan en ese congreso cuando salimos en el auto le digo amor nos vamos le digo y me dice no empecé no empecé se deben reír los hermanos de Neuquén porque dice que yo la hago muy parecida a la pastora y me dice no empecé por favor me dice no empecé y le digo no, no, en serio le digo anoche el Espíritu Santo vino y me dijo que nos íbamos a Neuquén que llegó que hoy nos envían entonces me dice vos no digas nada callá la boca que no pase nada yo no sé si me quiero ir yo estoy bien estoy contenta como estoy bueno le digo pero nos vamos entonces me dice no, no y ahí fue donde va, pinchó por eso lo importante cuando el Espíritu Santo establece cosas me dice no, no porque vos estás haciendo fuerza para irlo entonces dice si vos forzas más vale que nos vamos a ir entonces eso quedó trabajando en mi interior entonces empecé a pensar y a decirle como siempre le decía al Espíritu Santo en mi oración no quiero hacer nada fuera del orden tuyo no quiero alterar un orden tuyo no quiero alterar un tiempo que vos querés trabajar en nosotros que cuando sea sea y si es no es no de hecho hoy día lo hago siempre le digo si resultado hoy mucho me va a desenfocar sigo esperando sigo esperando quiero seguir esperando en cualquier área le digo no quiero resultados quiero mi enfoque seguro mi enfoque bien alineado al plan al diseño quiero hacer las cosas en tu tiempo así que todo lo demás que esté preparado no quiero que sea indisipe sino que sea retenido hasta que vos veas que soy un hijo que está caminando en esa madurez si bien soy maduro pero a veces puede que mirada como dice la Biblia o mi mente no se esté ejercitando completamente en el diseño de lo que Dios quiere hacer entonces en ese momento lo que agarré y le dije al Espíritu Santo así que no no quiero irme si no no está en tu corazón llegamos al al desayuno y seguí haciendo mi pensamiento y mi apóstol le estaba comenzó a enseñar me acuerdo que le habían puesto no sé si que si que era un banquito un palio donde él estaba arriba parado para que todos lo pudiéramos ver y estaba enseñando desde ahí y yo tenía ese conflicto en la mente y justo él estaba hablando de llamado estaba hablando de tiempo de plan y yo le decía al Espíritu Santo no quiero irme si no es tu tiempo no quiero que pase algo sin que sea tu tiempo y entonces el Espíritu Santo viene con voz fuerte y me dice ¿querés ver que no? y entonces yo más seguro que él le dije bueno y entonces él me dijo bueno me dice ahora el apóstol se va a bajar de donde está va a venir caminando hasta donde ustedes están se va a parar detrás de ustedes los va a tomar en sus brazos y le va a decir no los puedo retener los voy a tener que dejar y yo agarré y le dije bueno y cuando dije bueno el apóstol bajó cuando él bajó mi corazón y empecé con mucho nervio a temblar y lo veía que se venía y más nervio y era así era chava y ya cuando lo vi que se paró atrás me quebré porque sabía porque sabía lo que iba a venir entonces en ese momento él me dice nos dice eso y después le compartí a la pastora y le digo ella me lo había dicho que nos íbamos que nos íbamos para Neuquén llegamos a Neuquén nuestro apóstol nos dice acá el Espíritu Santo nos está esperando con la llave allá en Neuquén para entregarle la ciudad llegamos a Neuquén estuvimos un tiempo salimos a hacer nuestra primera visita de contacto se sube un hombre al colectivo se sienta delante de nosotros se da vuelta y nos dice Neuquén los va a bendecir Neuquén va a hacer que ustedes sean prosperados van a ser criticados por la enseñanza palabra tras palabra nos comenzó Adán Neuquén Dios se los entrega en sus manos los dos llenos de polvizo de oro en la cara quebrantados amén pero algo que los dos determinamos fue tu guianza Espíritu Santo tu guianza nada fuera de tu tiempo no quiero hacer nada si bien me he cometido errores y banda me he equivocado un montón de veces he fallado al blanco un montón de veces pero no me he quedado con eso pero algo que siempre permití y busco es la corrección de las motivaciones de mi corazón yo quiero que él me pase por el fuego y cuando me pase por el fuego me temple bien y mi objetivo sea el mismo objetivo de él yo a veces mi oración es le digo yo quiero ver desde el interior de tu corazón porque sé que tu mirada es pura siempre tu diseño nunca va a ser algo torcido siempre vas a estar velando o pensando en el bienestar de la gente entonces por ejemplo algo que hemos hecho que no se hace allá y que allá hay mucho era competencia de iglesia una oportunidad me dijeron cuál era la iglesia más grande allá en Neuquén y agarré y le dije la de Cristo ¿cuál es esa? me dijo la del cuerpo todos nosotros se llama cosecha mundial se puede llamar avivamiento se puede llamar cuadrangular si está haciendo el plan es parte del cuerpo si es parte del cuerpo es mi hermano y si él es mano y yo soy pie yo voy a orar por él para que él le vaya bien para que él funcione en su diseño porque su éxito es mi éxito porque si nuestro cuerpo está fuerte y todas las coyunturas vienen unidas y cada parte del cuerpo está funcionando dentro de su diseño el cuerpo de Cristo avanza y si el cuerpo de Cristo avanza ¿qué avanza? los objetivos de Dios entonces cuando uno vive una relación con el Espíritu Santo los intereses de él se vuelven los tuyos entonces vas a velar por esos intereses no te va a importar el costo vas a estar dispuesto a pagarlo a veces le decimos a la gente de allá cuando nos dicen X situación o sucede tal situación ¿dejarías el llamado por eso? no va a ir mal lo de él así que si el precio es volver a comenzar de cero volvemos a comenzar de cero algo que a mí me impactó del Señor Jesús si bien le admiro y es un grosso es cuando vieron que él habla a la gente y la gente lo busca y entonces llega un momento que Jesús le dice ¿saben? francamente quiere que les diga la verdad de por qué ustedes me están buscando ustedes me están buscando por los beneficios que les puedo otorgar pero no por la palabra que tengo entonces cuando comenzó a dar la instrucción la enseñanza dice que llegó un momento que la gente se ofendió en su corazón y se fue y esto es lo que me impactó a mí el Señor Jesús la convicción de llamado ¿sí? y es lo importante que tiene que hacer un líder nunca establecer su convicción de llamado sobre resultado ¿sí? porque resultado es una es una cuerda muy débil ¿sí? que la tardanza de resultado puede hacerte abandonar llamado ¿sí? y cuando uno abandona llamado ¿sabe qué está haciendo? poniéndole precio ¿sí? al llamado de Dios ¿sí? mi precio es éxito no me lo das no te sirvo no te sirvo cuando en realidad servicio es el resultado de gratitud ¿sí? yo le sirvo porque soy agradecido ¿sí? agradecido de qué de que me ofrezca su relación ¿sí? para mí no hay mayor gratitud de que Dios me ofrezca su amistad ¿sí? fue lo que me marcó a mí que Dios yo sé que a todos nos escogió pero yo creo que a mí sí me cayó la ficha ¿sí? digo de que del montón me escogiste y lo que más me ofrece es tu amistad una relación sin nada a cambio porque no tengo nada para entregarte él lo sabía ¿sí? estaba quebrado lleno de vicios con un montón de problemas sin resolver en la cabeza y él se interesó entonces cuando yo vi esa relación ¿vieron ustedes que la Biblia dice que Dios quiere restaurar o va a restaurar o está restaurando el tabernáculo de David caído y ¿vieron ustedes qué paradoja David nunca construyó tabernáculo? entonces me puse a buscar y digo ¿qué es tabernáculo? lugar de encuentro significa ¿sí? y dije ¿qué significa David? amado por él ¿sí? amado por Dios amado por él entonces dije lo que quiere restaurar Dios es un lugar de encuentro amado por él ¿sí? un lugar de relación ¿saben que relación es el único lugar que establece tu identidad y tu diseño? no es si bien el encuentro es importante la iglesia es re importante pero yo le digo a la gente allá congregar y no vivir relación ustedes van a ser nada más que cinco van a ser personas que durante cinco años como mucho van a estar dándonos su apoyo ¿sí? pero la de primera de cambio no les guste algo que nosotros decidamos o digamos o decisiones que tomemos se van a ir porque nunca establecieron sus convicciones en relación ¿sí? por ejemplo a mí me sirvió establecer mi convicción de que mis apóstoles eran mis padres en relación ¿por qué? porque hubo oportunidades en las que mi apóstol me habló fuerte ¿sí? pero como yo tenía convicción de que no era por relación almática sino por convicción de llamado y era el lugar donde Dios me estableció no vi lugar a volver atrás dije no me importa es mi lugar él es mi padre y yo le voy a servir igual ¿sí? por más que me diga no Raúl o no me salude o o lo invité a otro y a mí no me invité ¿qué importa? es mi padre ¿sí? algo que entendí del apóstol Pedro es el apóstol Pedro le dijo a Jesús ¿a dónde voy a ir? si solamente en ti hemos hallado palabra de vida ¿sí? y Jesús era un hombre y Jesús dijo en alguna oportunidad ¿creen en Dios? crean en mí también ¿sí? pero nosotros hoy sabemos que él era el Cristo pero en aquel tiempo era un hombre más ¿hacía sanidades? sí mi apóstol las hace también era hijo de carpintero según todos sí mi apóstol no sé cuál será el oficio de su papá pero es un hombre ¿amén? pero ¿qué halló Pedro? si bien dice que la palabra se lo reveló el Espíritu Dios le reveló a su mente algo que el apóstol Pedro no hizo fue bajar esa revelación de la mente a su corazón ¿por qué? porque nomás al ratito le estaba conviniendo para que no pagara el precio que él estaba dispuesto a pagar de su llamada entonces Jesús lo tuvo que exhortar y le dijo apártate de mí Satanás porque pones tu mira ejercitas tu mente en las cosas naturales o sea carnalmente en vez de hacerlo espiritualmente ¿sí? entonces algo que un hijo de Dios deba hacer es que se revele de que en el consejo de nuestros dones está la vida que nosotros necesitamos entonces cuando nosotros le escuchamos con la pastora no digo que ustedes no sino que lo que hacemos nosotros es sacarle jugo ¿sí? ¿dónde? que exhorte acá que algo suceda el otro día aprendí algo de la espada de doble filo que entra cortando y sale cortando ¿sí? yo no lo sabía me enteré el otro día y yo dije wow yo quiero así señor que la enseñanza sea que cuando entre corte pero cuando salga produzca resultado también afuera ¿sí? produzca resultado afuera habla de impartición de que no sea algo que caiga y ahí quede sino que cuando salga corte corte produzca de resultado de transformación de vida en gente ¿amén? así que dentro de esos cinco principios es la palabra conocer conocimiento por medio de experiencia experiencia te marca experiencia establece cosas en tu espíritu que afectan tu alma ¿sí? vieron que la palabra de Dios dice prospera tu alma una de las razones por la que se prospera el alma o no no sé si una de las razones o sea vieron que somos seres tripartitos cuerpo, alma y espíritu en la escuela de discipulados lo deben haber aprendido ¿sí? yo le decía al apóstol nosotros fuimos fanáticos de la escuela de discipulados no sé si debo haber ido siete ocho ¿sí? amaba la escuela de discipulados al pastor Daniel la pastora Claudia la pastora Laura Branca me enseñó la pastora Silvia San Clemente la pastora Elisa alto jugo tuve la pastora Elquín ¿sí? era beber y beber y recibir y recibir y hoy día sigo escuchando la escuela de discipulados ¿sí? porque siempre hay algo mi apóstol cuando los escucho hay predicaciones que las escucho y digo yo estaba ahí ¿y qué estaba haciendo? ¿dónde andaba con la cabeza? ¿sí? y al rato cuando la vuelvo a escuchar le digo yo la estaba escuchando ¿dónde estaba con la cabeza? ¿sí? porque constantemente hay impartición ¿amén? y algo que tiene el alma que es un el alma es algo que no puede producir independientemente de una influencia ¿sí? el alma no puede producir por sí sola el alma produce por influencia sea influencia del espíritu o sea influencia de la carne aquello que más lo influencia es por lo que va a terminar produciendo ¿sí? entonces si lo que usted está produciendo los resultados que usted tiene no son los que usted quiere averigüe que es lo que lo está influenciando más tiempo ¿sí? si yo paso 8 horas delante de un televisor y le dedico 15 minutitos a una canción de Jesús Adrián Romero y digo que estoy adorando porque grito aleluya creo que tuve un encuentro personal con Dios de seguro que voy a terminar haciendo cualquier berrinche delante del día ¿sí? cualquier conflicto en la casa ¿sí? entonces yo quiero ver un cambio en mi vida tengo que permitir que haya una influencia divina sobre mi vida ¿sí? y el determinante para que eso suceda es uno ¿sí? no lo va a hacer Dios es uno uno determina que la influencia del Espíritu comience a trabajar sobre nuestras vidas a través de la enseñanza a través de nuestros dones a través de la impartición a través del tiempo de calidad que uno tome en oración con el Espíritu Santo es el lugar ahí donde el Espíritu Santo puede trabajar en tu corazón ¿amén? conocimiento les dije después les dije creer ¿no? bueno les digo creer vieron que ahí decía los escogí para que me conozcan para que crean y para que entiendan ¿sí? creer es confianza y confianza es apoyarse en algo que te da seguridad ¿sí? y para poder apoyarme en algo que me da seguridad sí o sí volvemos al principio del conocimiento necesito conocer el atributo de Dios que es fidelidad ¿sí? porque cuando conozco fidelidad puedo tener seguridad y cuando tengo seguridad puedo confiar en esa persona ¿sí? entonces ahí yo puedo descansar en todo lo demás ¿sí? entonces cuando nosotros nos llamaron que empezamos a caminar en el propósito estábamos seguros que lo íbamos a cumplir no conocíamos el tiempo pero la seguridad estaba ¿por qué? porque el espíritu trabajaba ¿sí? el día que nos llamaron a plantación le contamos al apóstol estábamos discutiendo ¿sí? y y conductas ni hechos ni aún haber fallado al blanco algunas veces me va a quitar la convicción de lo que me dijo el que me llamó ¿sí? si él me llamó yo no soy más difícil obra que la de la cruz ¿sí? yo creo que la de la cruz fue excelente y suficiente para que lo que este pedazo de carne pueda ser cambiado pueda ser transformado ¿sí? entonces le contábamos que cuando nos llamaron habíamos tenido una discusión brava como decía el apóstol David Hogan habíamos estado bravos los dos entonces en eso nos llama Rosita Rosita no ¿cómo es? Raquel de Secretaría perdón y nos llama y nos dice que habíamos sido apartados para el equipo de plantación entonces cuando me llama yo estaba enojado la pastora estaba enojada en otro lado y cuando me llama que nos dice que fueron apartados para plantación y después de eso venía el día el horario el lugar donde iba a ser quién iba a estar o cómo íbamos a ser pero ya cuando me dijo que hemos sido apartados para plantación a mí se me puso en blanco la mente ¿sí? yo ya estaba disfrutando soñando viendo un montón de cosas realizadas y entonces corté y la miro a la pastora y enojada yo ya no ya se había resuelto le digo me llamó Raquel la secretaría la ministro y me dice ¿qué te dijo? así con cara me dijo ¿qué te dijo? me dice nos apartaron para plantación en serio en serio le digo nos apartaron para plantación ¿cuándo? ¿cómo amor? ¿dónde? decime le digo no escuché más nada me emocioné tanto le digo que se me nubló los oídos los ojos todos entonces tuvimos que volver a llamar pero ya a mí me dio vergüenza y le dije llamá a vos y preguntale que a mí se me desorbitó la cabeza y perdí todo lo que me había dicho ¿sí? entonces creer después entender no sé por qué les conté eso algo estaba diciéndole entender es cuando el conocimiento y la creencia se establece en mi espíritu ¿sí? entender también es introducirme en él hasta ser uno con él eso a mí también me asombró ¿sí? que el entendimiento yo digo con razón Dios habla tanto del entendimiento y después de la sabiduría el entendimiento y después de la sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría la voy a saber funcionar cuando yo sea uno con él ¿sí? cuando mis intereses sean los intereses de él cuando lo que él dice sea lo que yo voy a decir ¿sí? entonces si yo soy uno con él otro significado es que ser parte de sus poros ¿sí? los poros de su cuerpo yo digo ¡guau! yo quiero ser un poro de Dios ¿sí? ¿amén? quiero ser uno con él que él transpire y que yo sea uno de los que le saca el sudor ¿sí? eso es entendimiento ¿amén? otra cosa importante les dije el punto número uno ¿verdad? ese era el punto uno algo que que nos había marcado era permitir que el espíritu establezca cosas en su interior ¿sí? que sea él el que los marque ¿sí? que sea él el que les diga dirección ¿sí? que le establezca objetivo ¿sí? es bueno cuando eso sucede algo que nos sucedió en esa escuela de plantación fue que nuestro apóstol Kim nos dio una meta a cinco años ¿sí? cuando dio la meta de los cinco años yo la hice yo la meta que puse era lo que yo quería y lo que yo creía cuando empezamos a escribir con la pastora la pastora me decía ¿eso vas a poner? y sí le digo si es lo que yo quiero y es lo que yo creo y me decía no sé amor y yo digo sí, sí yo lo voy a poner porque es lo que yo creo y lo que yo quiero y donde yo voy mi objetivo a llegar ¿sí? entonces cuando entregamos la meta el apóstol Kim comienza a compartir y dice bueno dice hay unos matrimonios dice que ya se están viendo como pastores y dice acá cinco años estableciendo una iglesia en un lugar y dijo van a tener que trabajar mucho y yo digo pero digo no, no yo lo creo yo lo creo yo creo lo que el Espíritu Santo marca en nuestro corazón y voy a trabajar si es necesario trabajar voy a trabajar y como le decía hoy ¿dónde trabajamos? Espíritu Santo guiarnos en promoción guiarnos en servicio que nos promueva guiarnos en cosas que un servicio yo me acuerdo que el apóstol Kim decía un servicio ungido ¿sí? era un servicio guiado por medio del Espíritu Santo entonces comenzamos a orar con la pastora en esa dirección y comenzamos a activar cosas que capaz que en dos o tres capacitaciones después ella las enseñaba pero nosotros ya las estábamos aplicando ¿sí? el Espíritu Santo me había marcado en aquel momento los apóstoles entraban por acá atrás ¿verdad? y el Espíritu Santo nos había marcado a mí me había marcado que lo fuera y lo recibiera y lo esperara al lado del auto y le abriera la puerta entonces lo compartí a la pastora la pastora me dijo bueno si vos lo vas a hacer yo lo voy a hacer con vos bueno le digo vamos entonces salimos los dos afuera y cuando estábamos ahí afuera esperando a los apóstoles la pastora dice ahí vengo voy a ver cómo está el nene y vengo y ahí me agarró a mí todo y le digo anda y venía la chapa porque mira que van a entrar la pastora baja por ahí que está la rampa sale por esa puerta cuando ella venía bajando yo miro para allá y hablaba el apóstol y empecé amor ahí viene y se metió no digo yo solo entonces cuando bajó el apóstol le abro la puerta voy le doy la vuelta le abro la puerta al apóstol King y el apóstol me dice ¿qué haces aquí Raúl? estaba rayo del sol y le digo no, no los quería recibir wow, qué bueno me dice vas a tener promoción por eso va a haber promoción para ustedes así que lo acompañamos y entramos nos marcó limpieza del baño nos marcó limpieza del púlpito venir a ayudar en aquel momento estaba me acuerdo el ministro Mario Puente comando silla venir una hora antes una hora quince antes a colaborar con las sillas todo por el Espíritu Santo se nos marcaba y lo hacíamos pasar el lampazo y le decía ¿qué puedo hacer? pasame el lampazo me decía ayudame a acomodar la silla entonces la acomodaba la acomodaba mal y me decía no, no, mirá pero está atención así entonces yo acomodaba le digo el baño y me decía bueno, voy y limpiaba el baño servía ¿sí? la pastora venía y acomodaba las cortinas acá atrás que antes se acuerdan que estaba ese otro cortinado ¿sí? gracias al Espíritu Santo y saben una cosa en mayo se cumplen los cinco años de esa meta para noviembre cumplimos la meta del año pasado de ser pastores de estar estableciendo una iglesia en Neuquén y estar trabajando juntos en otro lugar ¿sí? se concretó amén siempre que el Espíritu Santo marca y cuando uno es templado dentro no se sale su enfoque ¿sí? hoy día tenemos seguridad de que es nuestro lugar nuestra tierra hay conflictos los hay hay situaciones los hay pero uno disfruta porque está haciendo el llamado ¿sí? está sirviendo a la persona que le llamó ¿sí? y uno de los significados de la palabra llamar o llamado ahí en la Biblia es inclinar la atención de algo o de alguien hacia alguien ¿sí? y en este caso si ustedes ven la Biblia cuando dice que se rasga el velo del templo dice que el velo este se rasga de arriba hacia abajo ¿sí? y uno sabe que ese templo separaba el lugar santísimo del lugar santo entonces lo que hizo Dios fue el primero en iniciar el quebrar esa separación porque comenzó desde arriba él rompió arriba lo que quería que se estableciera abajo ¿sí? entonces él quiso establecer una relación con nosotros ¿amén? entonces me olvidé lo que le iba a decir ahí se me fue pero bueno sí eso ¿sí? en cuanto a ser guiados en cuanto a tener la dirección permitir que él les marque los tiempos ah y eso y saben que va a haber muchas veces que va a haber situaciones pero cuando uno está templado no vuelve atrás ¿sí? dice que el Señor Jesús oraba sobre una piedra y y oró en su oración y dijo Padre si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiera más sea hecha tu voluntad ¿sí? y la oración de una persona que comienza a conocerle a él comienza a ser de esa manera ¿en qué sentido? en que va a haber situaciones que vamos a querer que se corran inmediatamente ¿sí? y muchas veces vamos a tener el impulso de hacerla a nuestra manera como lo hizo el apóstol Pedro ¿sí? cuando Jesús le habló y le dijo Pedro tú me vas a negar y Pedro le dijo no no mintió porque no lo iba a negar ¿sí? en este sentido ¿por qué? porque dice que fueron un montón de aguaciles de gente con palos con espadas y estaba Jesús y Pedro y el primero que arrancó una espada ahí fue Pedro y yo pensaba y se la llevaba de perder ¿por qué? ¿qué iban a hacer todos los demás espadachines? ahí nomás iban a morir ¿sí? iban a sacar todas sus espadas y al toque Pedro y que iba a hacer Pedro iba a morir por causa de Jesús ¿sí? entonces no mentía pero a la verdad del reino si estaba mintiendo ¿por qué? porque la verdad del reino era diferente Jesús le dijo si era de esa manera yo hubiese llamado ángeles pero vos seguís carnalmente cuando yo estoy haciendo una obra espiritualmente entonces Pedro cuando captó eso dijo wow tres años parado al lado de este hombre y todavía no he captado nada y agarró y se fue ¿sí? lloró amargamente a veces estamos al lado de un tremendo don y en vez de aprovechar lo que el don tiene nos estamos dejando robar de manera carnal con pensamientos carnales con ideas carnales con principios carnales y no me refiero en cuanto a a cosas no sé sexuales o cualquier otro tipo de cosas sino a veces pensamientos inferiores a los pensamientos de Dios ¿sí? lo que es verdad para el cielo naturalmente puede ser mentira ¿sí? y lo que es mentira naturalmente para el cielo puede ser una una tremenda verdad ¿amén? entonces eh otra vez jajaja bien eh eso es lo que les quería decir ¿sí? de ¿qué les quería decir? jajaja 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 no es número dos para poder llegar donde tengo que llegar cinco decisiones importantes es obedecer y someterme bajo Dios y bajo un don ¿sí? y obediencia es sinónimo de amor ah eso les estaba diciendo ¿sí? de que Jesús oró de esa manera pero él permitió que la voluntad de Dios fuera hecha en él ¿sí? permitió que lo que el Espíritu Santo ya había marcado en su interior ¿sí? se cumpliera y uno ve que Dios no le respondió a su oración sino que cuando él se entregó a su voluntad dice que él fue servido ¿sí? pero ¿dónde estaba su voluntad establecida? en la palabra ¿sí? él sabía cuál era su lugar y qué es lo que iba a suceder ¿por qué? porque tenía la palabra tenía esa enseñanza tenía la instrucción ¿sí? lo mismo nosotros hoy tenemos nuestra instrucción tenemos nuestra enseñanza cuando yo le pregunté a mi apóstol venía preguntando qué hacer para plantar para poder salir a establecer una iglesia y entre muchos consejos salieron algunos buenazos ¿sí? hubo dos personas que me dijeron lo que era ¿sí? uno fue el pastor Luis San Clemente él me dijo un hijo sabe obedecer a un padre y un padre sabe el tiempo ¿por qué? porque un padre ve más que un hijo ¿sí? y me quedé con eso y dije qué bueno qué buen principio pero quiero más ¿sí? quiero quiero apurar este asunto entonces cuando una oportunidad fue a la casa y mi apóstol le dije a mi apóstol apóstol le digo qué puedo hacer para salir qué tengo que hacer para salir a plantar una iglesia y me dice ser un hijo que sabe esperar en un padre cuando un padre sabe el padre le va a decir ¿cuándo? bueno dije entonces ¿qué hago? espera que el padre me diga y cuando el padre me diga va a ser el tiempo ¿sí? aprendí obediencia aprendí a someterme hoy día seguimos aprendiendo obediencia seguimos aprendiendo a someternos ¿someternos a qué? al consejo de un don a la palabra de vida que da continuamente un don ¿sí? cuando yo tomo ese consejo esa palabra esa enseñanza es lo que puede transformar mi vida ¿sí? un principio una sola palabra ¿amén? les dije que obedecer es sinónimo de amor es una decisión que se establece a través de la gratitud solo los agradecidos pueden ofrecer a Dios lo mejor obediencia es permanecer en su palabra y que sus palabras permanezcan en mí ¿vieron que Jesús hay una parte en la que dice después ustedes lo buscan en la concordancia ¿vieron que Él dice una parte Él dice en Él en nosotros ¿sí? y después hay otra parte que habla cuando se desarrolla todo más que los hijos comienzan a caminar más en su diseño y comienza a decir ustedes en mí ¿sí? entonces empecé a buscar los significados esa palabra en cualquier dirección le daba a qué se refería con eso entonces un día el Espíritu Santo trabajando en la obra que nada que ver el tiempo que Él tomó para enseñarme me hizo parar de mi labor para empezar a escucharlo y me dijo vos en mí o Él en mí por ejemplo el Espíritu Santo en mí es Él dentro yo fuera ¿sí? Él está en mi interior pero la parte visible sigo siendo yo ¿sí? o sea Él está pero de afuera seguís siendo vos no se nota ¿sí? ¿vieron cuando viene un hermanito y no se nota tu conversión así si te esmerás un poquito más pero vieron al revés cuando Él dice usted en mí ¿sí? usted en mí quiere decir Él visible y yo invisible y donde concuerda esta palabra es cuando Él dice la llenura del Espíritu Santo ¿sí? cuando habla la llenura del Espíritu Santo habla de un recipiente que es lleno de tal manera que lo que está en el interior rebalsa que cubre todo el recipiente entonces uno ya no sabe qué era el recipiente de qué color era lo perdió por completo ¿por qué? porque lo único visible que se hace es lo que está lleno por dentro y que rebalsa por fuera otro de los significados es que es como una esponja demasiado llena de agua que donde la dejas moja y va manchando con agua o va mojando ¿sí? entonces ser lleno de Él Él en mí quiere decir o yo en Él quiere decir que lo que se queda visible en mí sea Él ¿sí? ese debe ser el enfoque o al menos el mío y sé que mis apóstoles están bien porque cuando uno dice más de ti menos de mí en cierta manera le está diciendo eso ¿amén? quiero que seas tú y no yo ¿amén? número tres para poder llegar donde tengo que llegar cinco decisiones que sirven que a nosotros nos sirvieron fue valorar que es igual a honrar ¿sí? y no simplemente es vieron que todos aprendimos y que es real ¿sí? y yo lo sigo enseñando porque yo sé que es así es tener éxito en reconocer el valor de algo o de alguien ¿sí? pero yo le añadí con la actitud correcta ¿sí? porque muchas veces se practica pero porque te veo y lo practico desde la actitud incorrecta ¿sí? porque estoy queriendo obtener algo ¿sí? estoy queriendo obtener algo un beneficio estoy queriendo tener un nombre estoy queriendo obtener una reputación ¿sabe qué? hasta cuando yo caminaba al lado de mi apóstol hasta chupamedia me dijeron me llamaron oreja y yo le dije quiero ser el mejor ¿sí? ese es mi objetivo ser un buen chupamedia un buen oreja ¿por qué? porque como decíamos en la construcción si sos ayudante y querés salir de ese lugar de ser ayudante ¿de qué va a ir a aprender del otro ayudante? te vas a arrimar al oficial ¿sí? y cuando llegás oficial y querés ser capatazo querés aprender más en cuanto a la edificación y cómo se replantea ¿todo a quien te va a acercar al albañigo? te va a acercar al que tiene un conocimiento más que el que está al lado tuyo ¿sí? aquel que pretende estar constantemente aprendiendo va a buscar al que más sabe ¿sí? y se va a pegar a él y va a sacarle jugo constantemente ¿a mí? ¿por qué? porque necesita de eso ¿por qué? porque cuando Dios te marca algo donde Él te quiere llevar ¿sí? cuando a mí me llega ese lugar no quiero que me agarre desprevenido ¿sí? uy señor me preparé esto no lo sabía no me preparé en esto no sé cómo hacer esto ¿saben cuál es lo malo de adquirir frutos sin crecimiento? es que el fruto te termina venciendo ¿sí? porque no estás preparado para sostenerlo ¿sí? entonces cuando una planta da fruto inmediatamente y no alcanzó el proceso de madurez de crecimiento de desarrollo ¿qué le va a pasar? el fruto la va a vencer ¿sí? y se va a renegar de los hermanos se va a renegar del encuentro se va a renegar de la equipadora se va a renegar de todo lo que está a su alrededor ¿por qué? porque no supo preparar lo que tenía que preparar sí pues el apóstol Pablo dice estar preparado para todo aquello que demande razón de la esperanza que hay en ti o sea va a haber cosas que van a poner una demanda sobre tu vida si no estás preparado te va a vencer ¿saben cuando el pueblo de Dios dice no sé a 4 o 6 que dice mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento y porque lo desechó uno de los significados de perecer es ser reducido a silencio ¿saben cuando una iglesia es reducida en silencio? cuando no tiene el mismo conocimiento que Cristo tiene ¿vieron que cuando Jesús venció las tentaciones de Satanás Jesús respondió dos veces escrito está ¿sí? Satanás en la segunda tentación en la tercera tentación ¿a qué hace? hace uso de la Biblia ¿sí? vio que Jesús era muy erudito y dijo ajá ¿sabe el tipo? ¿sí? tiene un buen fundamento entonces Jesús no le respondió escrito está Jesús le respondió me fue dicho ¿sí? no solo tengo palabra tengo relación ¿sí? entonces cuando un pueblo de Dios tiene relación sabe responder con experiencia sabe responder con fundamentos correctos ¿sí? sabe responder con revelación ¿sí? por eso Jesús pudo responder con revelación ¿sí? entonces cuando un hijo de Dios tiene relación jamás va a ser reducido a silencio jamás ¿por qué? porque vos vas a decir no, no como dijo el apóstol Pablo yo sé a quien le he creído ¿sí? nos dijo yo sé en quien he creído porque si él hubiese dicho yo sé en quien he creído él hubiese establecido su creencia en su capacidad de creer ¿sí? hubiese dicho mi capacidad de creer es buena yo creo pero él dijo yo sé a quien o sea dijo delegó una responsabilidad dijo hay alguien que me convenció allá en los secretos por eso yo no puedo ceder en mi creencia por eso yo no puedo ceder en abandonar mi llamado ¿por qué? porque a mí me convenció allá y me templó de tal manera que aunque no me aparezcan los resultados yo tengo que seguir corriendo igual ¿por qué? porque yo le estoy sirviendo al que me llamó no a los resultados en sí a mí no me mueve el resultado como digo a los hombres allá a la iglesia en Neuquén yo no estoy por los resultados ¿sí? yo no estoy porque me hablen bonito porque me acompañen o porque no sé no yo estoy porque a mí me llamaron ¿sí? hay alguien que me dijo en los secretos me templó y me dijo yo te voy a establecer en Neuquén y yo te voy a dar orden de lo que tenés que hacer ¿sí? cuando uno permite ese temple no hay vuelta atrás ¿amén? Jesús no volvió atrás porque más allá de que su resultado fue contrario lloró y pidió otra de otra manera ¿sí? la Biblia dice que él sudó gotas de sangre y según médicamente las glándulas sudoríparas sólo pueden transpirar sangre cuando una persona está bajo mucha presión bajo mucho estrés que tiene que tomar una decisión que es muy fuerte en su vida ¿sí? o sea que su situación fue difícil para poder transpirar sangre ¿amén? y no volvió atrás de su decisión de servir ¿por qué? porque fue templado templado en lo íntimo ¿sí? en lo íntimo alguien lo marcó estableció verdades dentro de su corazón que no se pagaban o no se vendían por nada ¿sí? a veces a nosotros viene el enemigo y pone y vendemos a veces ¿les ha pasado? yo he vendido un par de verdades ¿sí? un par de verdades en su principio las vendía ¿sí? veía lo que se me ofrecía y le creía lo que me decía que era difícil que estaba complicado que no iba a llegar entonces ¿qué hacía? vendía la verdad de lo que él me había dicho ¿sí? después él venía con su amor trabajaba sobre mi vida y me transformaba ¿saben por qué él quiere generar un cambio de mentalidad? porque un cambio de mentalidad nos cambia en hábitos y en culturas ¿sí? y cuando cambiamos en hábitos y culturas se puede establecer una cultura diferente ¿amén? entonces la cultura que vamos a establecer es aquella que nos está modificando la que está trabajando sobre nuestras vidas ¿amén? entonces es valorar honrar creo que ya me repasé ¿no? 16 ya termino le dicto así rapidito valorar y honrar es reconocer en actitud el precio que él pagó por mí mi actitud se tiene que establecer en lo que él hizo por mí para que la honra o servicio no tenga límites ¿sí? jamás puedo servir a Dios por lo que yo hago o por lo que yo hice algo que aprendí y entendí de la gracia es que la gracia se mueve solamente por los rieles que es la fe ¿sí? entonces yo si quiero que gracia actúe en mí no puedo hablar naturalmente tengo que hablar por medio de fe ¿sí? y fe es lo que Dios vio en mí que no es real naturalmente pero ella lo vio entonces yo voy a hablar en el mismo lenguaje que él habla y entonces si él me vio levantando muerte y yo todavía tengo miedo a entrar a un velatorio yo voy a hablar lo que él dice ¿sí? para que fe abra un puente para que la gracia actúe sobre mi corazón esa influencia divina y yo sea templado en esa área y entonces merecida hacer estrago en todos los velatorios de Neuquén ¿sí? entre y diga se termina el café porque hay un muerto que se levanta ¿sí? así que establecer mi actitud sobre lo que él hizo por mí siempre va a generar una expectativa de victoria ¿amén? siempre una actitud de victoria segunda de Corintio 4.5 versículo 11 versículo 13 y del 16 al 18 número 4 hacer algo valiente ¿sí? ¿qué es hacer algo valiente? para mí esto era muy valiente yo algo que tomé fue de decir yo voy a comenzar a hacer todo aquello que me genere vergüenza y miedo si me genera vergüenza y miedo le voy a encarar para el frente le voy a poner el pecho y vamos que lo tengo que obligar a esto ¿sí? entonces hacer algo valiente es desafiar el pensamiento común y racional y hacer lo que nadie cree que se puede lograr es desafiar el pensamiento común y racional y hacer lo que nadie cree que se puede lograr ¿sí? y número 5 lo que les dije en un par de veces no pongan precio a esta relación ¿sí? resultado en nada se compara con lo que él es ¿sí? quien lo tiene a él lo tiene todo yo a los chicos le digo allá quien lo encuentra a él lo ha encontrado todo ¿sí? y así que abundancia como escasez no es nada comparado con lo que él es ¿sí? entonces un hijo que lo encuentra a él ha encontrado todo lo que necesita ¿sí? así que nunca le pongas precio a esta relación Salmo 27 versículo 4 ¿sí? ¿amén? así que ahí lo haríamos ¿sí? yo sé que es tarde que gente quiere ir a su casa tomar unos buenos mates algunos una buena comida otros ¿sí? hay algo bueno que dice que todo es por él y para él algo que yo he determinado es poder vivirlo ¿por qué? porque a veces al tiempo yo se lo ratoneo a él ¿sí? a veces digo que todo es para él y todo es por él y donde algo se excede un poquito o ya no me quema los pelos algo y ya como que quiero salirme cuando en realidad le estoy diciendo no, no, todo es tuyo y todo es para ti ¿sí? entonces estoy determinando en mi corazón decirle mira, cuando vos me digas Raúl, vamos a charlar yo te voy a decir ¿dónde? ¿sí? vos empezás a hablar que yo te escucho ¿amén? yo quiero algo más de él ¿sí? algo que el apóstol dijo cuando enseñó sobre una iglesia sin paredes hace años cuando yo entré por primera vez a Neuquén es la primera vez que entraba en un colectivo y venía durmiendo y yo digo que el Espíritu Santo tiene una particularidad para despertarme cuando duermo y es como hacía mi papá natural me pegaban los pies y me decía Raúl ¿sí? pasaba me pegaban los pies y me decía Raúl levantate ¿sí? entonces cuando él me llama y cuando me desperté en ese viaje me dijo esta ciudad va a ser tu ciudad ¿sí? en aquel momento me quebré y me dijo ¿y sabes una cosa? porque yo agarré y pregunté ¿y cuál será la iglesia? y él me dijo algo que a mí me impactó cuando el apóstol me enseñó sobre eso me dijo será una iglesia sin paredes y mentalmente me ha que lo que es una vez pensar carnalmente dije ¿dónde la haremos? ¿en un campo abierto? por eso qué bueno es cuando Dios trae su palabra su tiempo y después de 11 años escucho a mi apóstol enseñar sobre una iglesia sin pared entonces dije wow de eso me estabas hablando una iglesia sin límites ¿sí? amén así que para mí es un privilegio poder haber compartido con todos ustedes les amo sinceramente yo creo que nosotros somos el resultado de todo su amor de todo lo que nos han dado así que bien yo quiero soltar simplemente una palabra sobre cada uno de ustedes amén en la semana oraba al Espíritu Santo y él me decía la sociedad es un desierto pero ustedes son ese manantial de agua de vida que se encuentra justo en el medio cuando las esperanzas se terminan que todo se pierde ahí está el manantial de agua de vida que son cada uno de ustedes que van a suplir la necesidad de cada persona así que mi oración es esta es que cada uno de ustedes no digo que no lo haga pero yo creo que todos debemos ir a otro nivel en este desarrollo de responder a un llamado por una relación por atender los deseos del corazón de nuestro Dios y no por resultados ¿sí? una iglesia que está bien parada y bien establecida es porque sirve los deseos del corazón de su Dios ¿sí? y servir los deseos del corazón de su Dios nuestra satisfacción o la mía por lo menos y yo sé que la de mis apóstoles también cuando lo escucho a veces yo digo gracias Señor porque tú también lo marcas en nosotros es decir bueno, gracias es decir que el deseo ver la satisfacción en el rostro de Dios es el mayor resultado que uno pueda tener pero no porque el resultado se alcanzó sino porque lo obedecí ¿sí? y una vez cuando el apóstol compartió sobre un gracias que él dijo que el Espíritu Santo le dijo gracias nosotros veníamos caminando con la pastora habíamos ido a ver un matrimonio que había tenido una situación y en su momento sinceramente estaba cansado y yo digo Señor no quiero y estoy recansado y yo sentía que él me decía por favor ¿sí? entonces agarré salimos con la pastora fuimos estuvimos ahí hablando ministrando compartimos y realmente entendí que lo único que llena y satisface al hombre al espíritu del hombre es dar es dar es dar y ahí me lleno ¿no? y cuando salimos de ahí íbamos llegando a la casa tomaba la mano con la pastora y luego igual clarito que me dice gracias Raúl y yo agarré y le digo no, no que gracias le digo y me dice no, no escuchame como me dice el apóstol gracias entonces le digo bueno gracias a vos entonces entré al baño y me quebré delante de él porque jamás me imaginé que ese tremendo hombre me iba a decir gracias ¿sí? bueno muchísimas gracias señora ¿sí? que me dijera gracias para mí fue fue algo maravilloso a mí me impactó me quebró como hombre y algo que estoy determinado es que lo que soy todos los días pueda ser quebrado y más quebrado y mutilado como dice el apóstol Pablo para que bueno Jesús sea el reflejo en mi vida ¿sí? que cada parte de mí pueda decir Cristo es real Cristo vive amén bueno listo muchas gracias gracias tocando corazones transformando vidas cambiando naciones una iglesia local con una visión global global cosecha mundial cosecha mundial gracias